Son la ganja, es positive vibration Conectando a través de la música una vez más Con toda la gente detrás de la pantalla, esto es vibra positiva Entonces en qué quedamos Tiramos para arriba o nos achacamos El consejo que levanta esta mirada La ganja como que aquí no ha pasado nada Y no te la gane la pena, mi friend Sale ya de ese agujero, sale ya de ese problema Mira para arriba y agradece Porque tienes una vida Besa los papás y pasas, abre tu ventana Mira para afuera, existen cosas bellas, existen cosas nuevas No te dejes vencer, no te dejes enloquecer Vive el regalo, tu nuevo día que pase Y veas que no hay nada que temer Busca la verdad en tu interior, busca tu ser Para tu vener, que hay alguien que te ama Y pase lo que pase, no te quiera dejar Solo te ofrece Porque ya va a ser feliz, saber de lo que hacer Vibra positiva, no te dejes enloquecer Vibra positiva, son las que te envían Porque tienes una vida Y pese lo que pese Pese lo que pese Persevera por lo que tú más quieras Sale hacia delante pero sale a tu manera Bebé con la verdad, siente locura, felicidad De tu arco contado, escucha más que una positiva Positiva y vibration, reggae, music, connection Eres especial ante ya, te regaló el alma para tu felicidad Y ahora que te he amado, no sé que te he querido Con aquel pedo te quiero ver caer Y solo siempre hice parte, no he podido escapar A pesar de que te detente, amor, sí sé que quedamos Tiramos para arriba con los achacados Te consejo que levantes la mirada Te hagas conmaca que no ha pasado nada Que no te la gane la pena, mi prensa El día de siempre quiero hacer, el día de siempre bebé Mira para arriba y ahora te sé Porque tienes toda la vida Te sientes que no ha pasado nada No sé que te he querido Tiramos para arriba con los achacados Te consejo que levantes la mirada Te hagas conmaca que no ha pasado nada Que no te la gane la pena, mi prensa El día de siempre quiero hacer, el día de siempre bebé Mira para arriba y me besa Que tienes toda la vida Te hagas conmaca que no ha pasado nada Te hagas conmaca que no ha pasado nada Te hagas conmaca que no ha pasado nada